Me sorprendió mucho, pero tengo fe que entre China y toda América Latina, en especial con indígenas, tuvimos algún vínculo muy profundo. La exposición del alcalde de Puerto López, de acá don Javier Pincai, indica que sería fabuloso intercambiar la cultura, la tecnología, lo que ustedes hacen, de manera particular acá en Puerto López. Sí, por eso a Chilac ya invitamos a una autoridad de Manaví, con más prioridad, a presentarse en una conferencia mundial de Parque Nacional en China, celebrada el 19 y 20 de agosto, para presentar los recursos del Parque Nacional de Ecuador. ¿Qué les pareció la exposición de lo que quieren lograr con el entorno natural, con las necesidades mismas que tiene este pueblo, el alcalde, para de esta manera poder avanzar y gracias al apoyo del gobierno de China? Eso, sí, sí, sí. También por eso que también a Chilac quiere, queríamos aprovechar esa oportunidad, invitar a la autoridad de Manaví a visitar un piloto, un modelo exitoso en China, es cómo combinar el turismo y agricultura y artesanía también en una economía nueva. Es cambiar un pueblo de campesino antes, en todo protagonista de una película de turismo. En China ya logramos ese modelo con éxito. Esta vez en ese viaje preferimos a Chilac, vamos a invitar a la autoridad de Manaví a visitar en persona ese modelo. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje a la población de este cantón que, como lo dijo el alcalde, lo dices tú, tratan de conservar de alguna manera la naturaleza, que estos modelos de no contaminación a nuestro planeta se sigan desarrollando? ¿Qué mensaje le damos a la población en ese sentido? La verdad, como China hoy día aplicamos una estrategia política del país, es una franja, una ruta. Y esta estrategia es para alianzar con el pueblo de todo el mundo, compartir nuestra experiencia, recursos, para avanzar a una misma meta común, es la paz y el desarrollo común de todo el pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.